Ya tenemos los números, tenemos aproximadamente 150.000 turistas que vinieron a la provincia de Jujuy durante el mes de enero, un 7% más que en el 2018, que ya había sido un buen año. Hemos subido un 20% la cantidad de pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Jujuy. Según las estadísticas, el aeropuerto Argentina 2000, Jujuy sigue siendo uno de los aeropuertos que más viene creciendo. Después, si uno desagrega los números, están funcionando mejor La Quebrada y San Salvador, un poco por debajo la puna y las yungas, pero por encima de lo que había sido el año pasado. Y lo primero que se está llenando, por ahí son los hoteles de más alta gama, y después vienen los 3, 2 y 1 estrella. Pero en términos generales, tenemos una buena temporada y los números que estamos viendo para el mes de febrero también acompañan. También lo que observamos en términos de tendencia es que la gente está viniendo también espontáneamente, así que a veces el porcentaje de reservas que tenemos no es representativo, porque termina siendo por encima de lo que se mostraba en términos de reservas, porque hay mucha gente que viene a la provincia de Jujuy espontáneamente. Damos a conocer también a la comunidad, el que tenga una casa de familia, una cama libre para el carnaval del 1 al 5 de marzo. Ya estamos llenos, sobre todo en la capital, al 95% en La Quebrada. Así que estamos abriendo un registro en el Ministerio de Cultura y Turismo para que todos los que quieran formar parte también de este registro, lo puedan hacer de manera legal, es una cuestión excepcional. Independientemente del acuerdo que tenemos con Airbnb, esas camas y esas casas de familia ya también están colmadas prácticamente en su totalidad. Así que la idea es sumar más camas para que esto que seguramente va a tener una tendencia al rebalse en San Salvador y en La Quebrada, lo podamos ir planificando con tiempo.